Estimadas y estimados, tengan todos muy buenos días en nombre de COPEPRIS, de AMETSIR, de SECOMISCA y por supuesto de la edición del futuro del proyecto Mesoamérica, damos la más bienvenida a cada uno de ustedes a esta tercera sesión en el marco del tercer eje temático denominado inspecciones sanitarias siempre en torno a la mesa regulatoria mesoamericana. El día de ahora, en esta tercera sesión, el tema que se va a estar abordando es referente a la videoverificación y buenas prácticas de fabricación. En ese sentido, previo a dar el espacio a NEMER de COPEPRIS para una breve introducción al tema, me gustaría solicitar el apoyo de cada uno de ustedes para habilitar sus cámaras, tomar la efectiva captura de fotografía y con ello pues para registro de la sesión. Entonces, estimado Ronald, si nos apoyas por favor para orientarnos en esta captura de pantalla, por favor. Por supuesto, Carla. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por activar sus cámaras y a la cuenta de tres yo haré la captura para que todos estemos preparados. Se están activando la cámara. Muchísimas gracias. Muy bien. Y a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Permítanme un segundo. Se acaba de activar una cámara. Muchísimas gracias. A la cuenta de tres. Uno, dos. Gracias. Se están activando las cámaras. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Permítanme un segundo, por favor. Listo. Muchas gracias, Carla. Gracias, Ronald. Y bueno, como les comentábamos en este sentido, para dar continuidad a los temas de agenda, queremos ceder el espacio a Neber Naime, que es director de Operación Internacional de COPEPRIS, quien nos va a dar también esta bienvenida y la introducción al tema. Estimado Neber, cedemos el espacio. Adelante, por favor. Hola, hola. Buenos días a todas y todos. A agradecerles que estén aquí en este tercer eje. Sobre el gran marco que es Operación Sanitaria o Vigilancia o Control. Agradecerle también a Carla, siempre, que está allá en El Salvador y a Carla Cuevas, que está aquí en México. Y empezar recordando un poquito que en la sesión pasada presentamos el marco normativo como la manera práctica de inspección a nivel nacional en México a través de los ordenamientos generales, la revisión documental y técnica y la guía y aplicación de un acta de derechos que les presentamos y las principales problemáticas identificadas. En esta ocasión, revisaremos un tema que para nosotros es de vanguardia. Llevamos aplicándolo dos años y sería muy importante, es muy importante para nosotros aquí en COPEPRIS presentárselas, platicárselas y también tener tanto retroalimentación como comentarios porque es algo innovador en muchos sentidos y en las innovaciones necesitamos constantemente mejorar si no se vuelven fracasos rotundos. Entonces, en este eje 3 sobre inspecciones sanitarias les compartiremos la regulación vigente y las dinámicas prácticas sobre videoverificación de buenas prácticas en fabricación. Es decir, cómo utilizamos la tecnología, cómo usamos los videos, cómo usamos la distancia y cómo aprovechamos todo eso para beneficio de la regulación y la protección de la salud pública. En esta ocasión, les estoy presentando a la colega de COPEPRIS, Karina Díaz Barriga Montas. Es ingeniera bioquímica egresada del Instituto Tecnológico de Morelia con experiencia laboral en la industria farmacéutica en control de calidad y como jefa de maquilas. Dentro de su capacitación y formación profesional, ha tomado diversos cursos en universidades de alto nivel aquí en México. Actualmente, labora como verificadora sanitaria especializada en la Dirección Ejecutiva de Supervisión y Vigilancia Sanitaria de la Comisión de Operación Sanitaria, que es, digamos, el gran patrocinador de los temas en estas sesiones de ejes y cuenta con experiencia en visitas de verificación sanitaria, en farmacias, almacenes, fábricas de medicamentos, fábricas de dispositivos médicos, centrales de mezclas, fábricas de fármacos químicos y fábricas de biotecnológicos. Es alguien que tiene muchísima experiencia en la verificación. Y actualmente se encuentra coordinando visitas internacionales por certificado de buenas prácticas de fabricación y esto por videoverificación. ¿Se las presento? Felicidades. Aquí está. Y sin más, podemos empezar. Déjenos organizarnos aquí con las presentaciones y comenzamos. Les recuerdo ahorita en lo que nos estamos preparando, la importancia del diálogo. Tanto como países, como región, es importante empezar a ver cuáles son, bueno, empezar también en estos temas a concretar cuáles son nuestros alcances, cuáles son nuestras oportunidades, cuáles son nuestras necesidades. Y como saben, la mesa funciona en un tipo de participación proactiva en donde países presentan, digamos, algo específico sobre el tema. Y en este caso, no hubo algo comparativo. Lo que nos quiere decir que hay muchísima oportunidad para que ustedes opinen, para que ustedes vean, para que ustedes compartan. Acuérdense que como verificadores, muchísimas veces están físicamente viendo y ahorita con la tecnología que estamos haciendo en las videoverificaciones, pues es importante también descubrir cuáles son algunas de los pormenores de esto. Y si tienen preguntas, todos tenemos anécdotas y sería buenísimo que empecemos a compartir también esto porque parte de lo anecdótico también es la regulación. Entonces, por favor, mientras estemos en la presentación, si quieren preguntar, si quieren compartir algo, ese es, digamos, el chiste como decimos aquí en México. Entonces, sin más, le doy la palabra a la ingeniera, Karina Díaz Barriga. Muchas gracias. Karina, ¿nos puedes decir si ven la pantalla completa y la presentación correcta? Sí, la vemos en pantalla completa y estamos en el slide de videoverificación, certificada de buenas prácticas de fabricación internacional. Sí, todo bien. Perfecto. Entonces, inicia. Buenos días. Bueno, como les comentaron hace un momento, mi nombre es Karina Díaz Barriga Montas, soy ingeniero bioquímico y soy actualmente la coordinadora de visitas internacionales en el cual se están implementando las videoverificaciones. Empezamos con nuestro tema. La presentación se va a dividir en cinco subtemas, que es nuestro marco legal en México, la logística y gestión documental para que se puedan realizar las videoverificaciones, el proceso que realizamos para llevarlas a cabo, el beneficio que hemos tenido para realizar este tipo de visitas y las problemáticas que actualmente hemos identificado. Primero vamos a empezar con que las videoverificaciones son solamente para obtención de certificado de buenas prácticas de fabricación, el cual se utiliza este certificado de buenas prácticas para prórrogas del registro sanitario o obtención de registro sanitario en nuestro país. Los giros en los cuales actualmente se pueden realizar los certificados de buenas prácticas es en medicamentos, biológicos, biotecnológicos, vacunas, fármacos de alto riesgo, biológicos y biofármacos, asimismo dispositivos médicos y acondicionamiento primario. Las videoverificaciones actualmente se están realizando para trámites nuevos o trámites que se encuentran en proceso de atención y que tuvimos, ya que tuvimos un rezago considerable por motivos de la pandemia. Debido, de hecho, a este rezago que tuvimos, pues tuvimos que implementar las videoverificaciones, ya que sin este no se estaban ingresando medicamentos, materias primas importantes para continuar con nuestra fabricación y productos que le ayuden a nuestra población. Este trámite de certificado de buenas prácticas está dado de alta en nuestros trámites de COFEMERC. Este trámite se llama COFEPRIS 01029 y en esta página al público o a las empresas se les indica todos los documentos en los cuales se tienen que ingresar para la obtención de este certificado de buenas prácticas. Actualmente en COFEPRIS el certificado de buenas prácticas de fabricación tanto se realiza para visitas nacionales como visitas internacionales y solamente en visitas internacionales se realiza se hacen videoverificaciones. Para que nosotros podamos autorizarle a una empresa una videoverificación principalmente se le están pidiendo tres cosas para empezar a revisar la documentación. ¿Cuál es? El primero que las empresas nos soliciten que quieren realizar una videoverificación. La segunda que deben de contar con un certificado de COFEPRIS y o de agencias regulatorias que están indicadas en un diario oficial el cual en un momento más les voy a aplicar que es el diario oficial de la federación. Ahí se publicaron también en el diario oficial se publicaron todos los certificados que actualmente nosotros podemos aceptar para decir que sí podemos realizarle una videoverificación como es FDA de Estados Unidos Corea China Swissmedic Suiza Health Canada entre otros y algo muy importante que las empresas no cuenten con alerta sanitaria esto es como que lo principal para poder decir sí se puede realizar una videoverificación previa previo pero vienen más documentos que se solicitan para poder autorizar que vamos a comentarlos en un momento más aquí viene más detallada los nombres de las agencias regulatorias en las que nosotros podemos que sí les aceptamos un certificado para continuar con la solicitud de videoverificación que es el de Australia Canadá Estados Unidos Japón Corea Reino Unido Suiza y la Unión Europea que es la EMA nuestro nuestro marco legal que tenemos en nuestro país referente a las normatividades que cada norma viene aplicada a diferentes giros que manejamos aquí en COFEPRIS en medicamentos es se los voy a ir indicando de la parte más alta hacia abajo primero está la constitución de los Estados Unidos mexicanos la ley general de salud el reglamento de insumos para la salud que es completamente de Secretaría de Salud que nosotros COFEPRIS pertenecemos a Secretaría de Salud vienen después las normas que tengo entendido que ustedes ya han estado en otras mesas redondas donde mi compañero Vidal que también pertenece a COS les habló sobre las normas que manejamos en nuestras actas de insumos para la salud y las actas aplicables para estos giros entonces se los voy a recordar la norma 059 es de medicamentos la 164 es de fármacos y la norma 241 de dispositivos médicos en estas normas que ustedes pueden meterse al internet les vienen indicados varios rubros de lo que nosotros revisamos y en cada una de las visitas o qué es lo que deben de tener las empresas que trabajan para esos giros después de estas normatividades viene la farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos y los suplementos de estas que hablan sobre qué es lo que deben cumplir los sistemas críticos farmacias documentación es la verdad es un fortalecimiento en sí para la aplicación de las normas y sobre las visitas que se realizan en sitio y o video verificaciones como recordarán este les hace rato les estaba platicando sobre el diario oficial lo que nos dio lo que nos da el fundamento legal para poder realizar nosotros video verificaciones fue lo que se publicó en el diario oficial el 24 de enero del 2022 que es el acuerdo con el que se modifica el diverso por el que se conocen los trámites y servicios así como los formatos de la Secretaría de Salud a través de la COFEPRIS cuando se publica esto que habla sobre las video verificaciones quienes pueden acceder a las verificaciones documentos etcétera es que se pueden realizar las video verificaciones de hecho este es el fundamento legal que enviene en cada una de las órdenes de visita que ya les hablaron en otras sesiones anteriormente mis compañeros sobre este documento legal para presentarse en las visitas se preguntarán que es el diario oficial el diario oficial es un órgano del acuerdo constitucional de los Estados Unidos mexicanos de orden público cuya función consiste en publicar lo que son leyes decretos reglamentos acuerdos y este como mencioné en la diapositiva anterior es un acuerdo cuando ingresa el trámite a COFEPRIS debe de venir este indicado una carta para que nos digan qué es lo que ellos pretenden certificar porque hay dos tipos de certificación seguramente también lo manejan en sus países que puede ser por líneas de fabricación y o producto nosotros en visitas internacionales solamente estamos certificando productos en visitas nacionales si podemos certificar bueno toda la planta que en la planta vienen las líneas de fabricación pero en este caso solamente en visitas internacionales en las que les vuelvo a reiterar solamente se aplican video fabricaciones es por producto esta solicitud viene con el nombre del medicamento fármaco dispositivo del cual ellos quieren del cual la empresa quiere obtener certificado el domicilio al que ellos quieren donde se encuentra fabricando este producto y por qué dice establecimientos involucrados porque por ejemplo puede en Estados Unidos fabricarse el medicamento pero el biofármaco se fabrica en Alemania entonces ellos ponen como la historia de en donde se fabrica en total todo el medicamento pero principalmente indican en fabricación del medicamento del cual quiero que tú me hagas la visita es en Estados Unidos pero viene el historial para nosotros formarnos ya una idea completa de qué es lo que hacia dónde va dirigida nuestra visita también debe de estar indicado el nombre del representante legal o responsable sanitario o persona del establecimiento solicitante de aquí de la empresa ¿por qué? porque ellos siempre en nuestras actas firman de hecho firma tanto el representante legal o responsable sanitario como dos testigos ellos nos acompañan en las visitas de videoverificación deben desencontrarse presentes ya que firman el acta y también esa parte de videoverificación después también tenemos tienen que indicarnos la lista de medicamentos o activos de los cuales ellos quieren obtener el certificado de buenas prácticas y qué productos se fabrican en esa línea de fabricación donde se fabrica el producto que ellos pretenden certificar dentro igualmente de los documentos es un formato que es el de trámite COFEPRI 029 el pago de derechos nosotros si tenemos un cobro de pago de derechos para lo que son visitas internacionales el cual también se revisa que venga en el trámite tiene que venir el aviso de funcionamiento o licencia de la empresa que está solicitando en México porque nosotros ya corroboramos de que tiene la capacidad o la infraestructura para que pueda ingresar el medicamento o materia prima lo que sea que se vaya a certificar así mismo el aviso de responsable sanitario que en otros países y a lo mejor en sus países se puede llamar director técnico así mismo otro de los documentos que pueden tener es una licencia sanitaria ahorita lo que les voy a hablar es de la documentación técnica y legal que se revisa para que podamos seguir avanzando en el trámite en este caso es el registro sanitario ya sea que sea una recertificación o que ya cuenten nosotros cada cinco años estamos este el registro sanitario se vuelve a a este a a revisar y por eso es que las visitas se realizan entonces anexan la copia o la solicitud de que ya se encuentran para la obtención del registro deben de anexar el plano general de la de la empresa de la cual se fabrica el producto el plano de cada edificio y también les pedimos lo que son los planos de flujo de personal materia prima materiales de empaque producto terminado este y de desechos asimismo pedimos el de clasificación de área organigrama general el organigrama de producción de calidad esquema de bloques de procesos nada más del producto que ellos pretenden certificar ya sea uno o dos productos pero de todos los productos que ellos pretendan este certificar deben de anexar los bloques de proceso también perdón el sistema su sistema de gestión de calidad lo que ellos pueden enviar ya sea el manual de calidad o un resumen del sistema de calidad asimismo lo que es el plan maestro de validación lo que es el resumen ya sea un resumen de validación o mantenimiento del estado validado y las dos últimas revisiones de producto del cual pretenden certificar las últimas revisiones asimismo el sign master file que debe de estar actualizado toda la documentación técnica que les acabo de mencionar hace un momento es la documentación que se solicita para visitas en sitio y o video verificación una parte si no tienen completa la documentación que hace rato les mencioné no podemos empezar la segunda parte que le llamaremos por ejemplo fase 2 que es la video verificación en los documentos que se que en un momento les voy a mencionar son documentos mucho más específicos que en sí los verificadores este son de los que piden en sitio ya en la mera revisión pero nosotros previamente los solicitamos porque pues los tiempos de revisión no son los mismos cuando estás atrás de una pantalla a cuando estás en sitio entonces ahorita nosotros lo que se hizo fue esta documentación se revisa previo para que los verificadores vayan ya más puntuales sobre puntos que van a revisar en la video verificación con estas revisiones que ellos hacen que van a generar un qrm que es un análisis de riesgo con las características del producto que se revisó con la documentación que ingresó la empresa y generan una agenda de trabajo pero bueno esto ahorita también se los voy a platicar sin embargo si quería ser puntual de que esta documentación que les acabo de mencionar son tanto para visitas en sitio y es puntual para continuar con la segunda parte del proceso la fase 2 que es video verificación en el diario oficial viene indicado como les comenté la documentación para video verificación y asimismo qué infraestructura tecnológica deben de tener las empresas para que nosotros podamos presentar hacer una hacer la video verificación y se les indica por documento también para que no vaya a haber problemática posteriormente en el momento en que se presenten los verificadores y realicen su visita de yo no sabía no revisé el diario oficial nosotros les recordamos en documento en un oficio cuando se autoriza durante las revisiones de que les falta documentación que deben de cumplir con la infraestructura tecnológica nosotros lo que es en medicamentos todo lo que es certificado de buenas prácticas siempre van dos verificadores mínimo mínimo van dos entonces por lo mismo en el diario oficial se marcó que se necesitan dos salas de reunión así mismo con conexión de internet las cámaras de alta resolución los micrófonos y pues que ellos mismos se encarguen de seguridad cibernética y que cuenten pues con alguna nube de la información de hecho las empresas hasta nos solicitan previamente los correos de cofepris de la institución de los verificadores que van a acudir porque ya ellos previamente ya se están preparando para que puedan acceder a sus nubes con su correo ya que toda la información pues que manejan es confidencial ¿no? y pues estamos hablando pues de empresas transnacionales que manejan información en diferentes partes del mundo y que hay mucho robo de información entonces por eso esa parte se la dejamos siempre a la empresa de que ellos deben de tener su seguridad cibernética ellos deben de encargarse de toda la información que le muestran a los verificadores ahorita ya empieza la documentación específica para videoverificación en este caso como ustedes observarán son ya muy puntuales muy puntuales porque son temas que se revisan tanto pues se revisan en cualquier visita de videoverificación pero antes no se marcaba tan específico en las en los documentos que mandaban ahorita si es pues ya les pedimos lo que son los reportes de calificación del sistema de agua del sistema de aire del vapor de gases todos los sistemas críticos que impactan en la fabricación de los medicamentos así mismo que ellos nos vayan indicando si tienen procesos asépticos para que los verificadores vayan viendo hacia dónde va a ir dirigida la revisión porque pues no es lo mismo si tienen un llenado simulado o no y así mismo ellos con esta información van generando su agenda de trabajo así mismo pues pedimos todos los reportes de validación recuerden solamente son de los productos que ellos van a estar este que adquieren la certificación así también los métodos analíticos que impactan en la fabricación de estos productos que pretenden certificar también se solicita que lo que son los reportes de estabilidad los reportes de calificación de personal reportes de desempeño y en caso de que la línea no sean dedicadas pues que del producto que se está solicitando ellos deben de anexar un listado y descripción de productos que se elaboran en cada una de las líneas involucradas también se piden los equipos críticos calificados con su estatus de calificación el listado de estatus de validaciones calificaciones mantenimiento del estado validado para equipos áreas sistemas críticos procesos métodos analíticos sistemas informáticos y que los listados qué características deben de tener qué deben indicar el título código fechas de aprobación vigencia listado de desviaciones de quejas producto fuera de especificación resultados analíticos fuera de especificación y controles de cambio como ustedes pueden estar observando son listados y si a lo mejor ustedes han tenido experiencia en visitas son documentación que se piden ya en la visita previo en el momento de la visita sin embargo con las videoverificaciones lo que tuvimos que hacer es extraer esa información previa para que lo revisaran los verificadores que se les otorga de hecho dos días para que revisen esa información y ellos ya tengan un conocimiento previo de la documentación cómo está estructurada qué desviaciones han tenido cómo son sus calificaciones en dónde están observando allá detalles ellos ya llevan un análisis previo porque si no no les estaría dando el tiempo suficiente pues para poder estar levantando las actas de verificación cuando toda esta documentación es revisada sí que nos ha pasado hay documentación incompleta generamos para eso un oficio solicitando la información en el cual establecemos tiempos diciendo se te otorgan 30 días cuando es la visita de la documentación de visita en sitio se les otorga 30 días y para lo que es video verificaciones estamos otorgando 10 días y se les establece en el documento porque si nos llegaba a pasar de que las empresas luego no contestan o no le dan continuidad y teníamos el trámite parado ahí entonces tuvimos que establecer tiempos para que nos entreguen la documentación y poder seguir avanzando entonces les establecemos los tiempos para entregar la documentación que se solicita y poder continuar pues con la la video verificación en caso de que ellos no sometan información en el tiempo establecido se manda bueno se desecha en este caso se manda autorización sanitaria que ellos son los que continúan el proceso de visita de autorización del certificado porque recuerden que comisión de operación sanitaria solamente somos la operación los que vamos y gestión lo que actualmente gestionamos todo lo que es el trámite y que el personal realiza la operación de la visita en sitio entonces esta acta lo que hacen es que se va a CAS y ahí es donde por eso aquí viene intervenido lo que es este que ellos en momento dado son los que podrían en momento desechar el trámite en caso de que no cumplan con el tiempo este en que se les marcó en oficio el documento dentro de los requisitos que le pedimos a la empresa es que nos manden las propuestas de fechas para realizar la videoverificación siempre los certificados de buenas prácticas vamos cuando el producto está fabricándose o sea condiciones dinámicas en caso de que el producto no se esté fabricando este y nos dieron ellos la fecha que es lo que también pasa se va a desecho se levanta el acta indicando que nos estuvo fabricando y pues eso ya lo que conlleva es un desecho por eso es de que ellos nos deben de otorgar esas fechas las fechas para que para corroborar que está en condiciones dinámicas asimismo en México este pues para realizar las videoverificaciones nos tienen que establecer en qué área quieren ellos este realizar la videoverificación muchas empresas aquí nos han indicado pues sabes que si quiero que sean mis en la planta farmacéutica en las oficinas o este pues no contamos con la infraestructura o somos muy pequeños lo están realizando en un hotel este lo realizan en un hotel y ellos nos mandan la dirección y nosotros ya lo que realizamos es un oficio de autorización de visita en el cual ya vamos indicando que que se está autorizando para certificar los productos que ellos pretenden en la planta donde se fabrican en México donde se estará realizando la videoverificación los nombres de los verificadores que estén ellos acudiendo y la dirección en donde se está realizando la videoverificación es muy importante porque ya con esto ya estamos confirmando todo el proceso que ya cumplen y que podemos realizar este este proceso que tenemos nosotros referente a los traductores deben de contar con traductores de acuerdo a la cantidad de verificadores que van les debo de comentar que pues a veces vamos por un producto por productos o hemos ido a 15 18 y todo depende también la cantidad de verificadores si es una recertificación o si es un certificado nuevo para así ver como un análisis previo cuántos verificadores tienen que ir y de acuerdo a la cantidad de verificadores deben de asignar ellos los traductores nosotros lo que sí les hacemos mucho hincapié a las empresas para su beneficio es que los traductores deben de ser de su idioma de origen a el español porque así disminuyen los tiempos y se puede continuar con la revisión y continuar con la agenda continuar con la agenda porque no es de que te diga no alcancé a revisar porque fíjese no no se lo pude presentar porque no vino el encargado porque es que el traductor si se estuvo estuvo traduciendo se estuvo triangulando la información por las traducciones no eso sí ya es se lo dejamos a la empresa se lo hacemos quedar bien claro que ellos deben dar las facilidades para que fluyan porque de lo contrario pues ellos a final de cuentas pueden tener complicaciones en la obtención de su certificado de buenas prácticas cuando ya se realiza y se les autoró la visita lo que se hace es un análisis de riesgo y una agenda del cual ahorita se encuentra conmigo mi compañero verificador Nazulet Mundo y él les va a hablar sobre este análisis que él ya como verificador en campo se está realizando y en un momento más regreso con ustedes bueno buenos días yo les voy a comentar acerca de lo que hacemos con respecto a la documentación que nos entregan las personas que están solicitando la visita de videoverificación aquí es muy importante entender que una videoverificación debe ser muy específica en cuanto a los objetivos que debe tener en la visita tenemos que como centrar realmente los los esfuerzos en ver cosas muy específicas por eso porque durante la visita la documentación que se debe presentar siempre es a través de una pantalla alguien tiene que estar moviendo el documento o bien a través de un sistema electrónico una nube donde nosotros podemos observarla pero siempre acompañado de un experto entonces es bien importante que tengamos claro qué es lo que necesitamos ver durante la visita para que veamos vayamos enfocados y otra parte muy importante aparte del análisis de riesgo que se debe realizar es la agenda la agenda de trabajo tiene que ser muy específica sobre los documentos que vamos a revisar sobre los las calificaciones y las validaciones que se quieren revisar y en la visita de videoverificación ser muy específicos sobre qué parte del documento necesitamos revisar y constatar para poder ser muy precisos en nuestra auditoría y muy dirigidos hacia el objetivo y alcance de la misma entonces muy importante es primero que nada en base a toda esta documentación hacer el análisis de riesgo ¿qué hacemos en el análisis de riesgo? bueno tenemos que revisar los factores intrínsecos de la empresa en base a su expediente maestro de sitio de fabricación en base a la solicitud que están realizando los los productos que están solicitando y el alcance de la visita muchas veces en ciertas ocasiones hay productos que se elaboran en diferentes fases en diferentes plantas por ejemplo alguien puede hacer el producto el fármaco otro puede hacer el llenado otro puede hacer el acondicionado y finalmente otro puede hacer el análisis de producto terminado entonces el alcance y en base a la solicitud es que nosotros revisamos los riesgos intrínsecos asociados a ese laboratorio y en las actividades que está realizando para dicho producto entonces ¿qué revisamos? el factor de riesgo está intrínseco está relacionado en dos elementos que son elementos que nos dio PIX en sus guías a partir de la complejidad y la criticidad ¿qué es la complejidad? bueno la complejidad es que tantos que tantas líneas tiene el establecimiento midiendo cuántos productos compartida con varios productos ya implica una validación de limpieza garantizar que no hay contaminación cruzada etcétera si hay varias líneas de fabricación si hay inyectables si hay hormonales si hay sólidos orales pues la complejidad se vuelve más grande si son varios productos los que son el objeto del cáncer también entonces eso hay que considerarlo dentro de la puntuación en medio bajo y alto es muy sencilla realmente la puntuación del 1 al 3 y en base a esas complejidades que nosotros definimos ese riesgo y después en base a la criticidad la criticidad estáada por las formas farmacéuticas por las tecnologías de fabricación los tipos de análisis realizados la criticidad de los productos fabricados en función de su disponibilidad en el mercado es decir es más crítico el tema de un productor de una vacuna por ejemplo digamos COVID que por decir algo puede ser uno de los pocos que pueden fabricar esa vacuna o bien productos que son exclusivos para por ejemplo aquí en México tenemos un sistema de vacunación muy amplio y hay ciertas vacunas que son críticas para ese cumplimiento entonces algunos de esos productores de vacunas se deben considerar como críticos porque son los únicos que fabrican esa vacuna o por lo menos los únicos proveedores que están relacionados con esa producción con esa vacuna entonces en base a eso las formas farmacéuticas las tecnologías de fabricación si son las únicas que tienen bueno la criticidad va aumentando entonces eso implica que el riesgo es mayor y por lo tanto es necesario auditarlo con mayor énfasis en cuanto a los tiempos inclusive en las frecuencias de auditoría también de inspección puede aumentar en cuanto al tiempo pero lo vamos a ver más adelante bueno otro tema es el riesgo asociado al cumplimiento basado en la última verificación bien entonces en base a la auditoría pasada que también tenemos acceso con la inspección pasada nosotros revisamos qué tipo de observaciones tenían y qué clasificación tienen sí obviamente entre más críticas sean las desviaciones pues mayor será el riesgo ¿verdad? entonces nosotros definimos una escala si no hay ninguna anomalía crítica o mayor se considera un riesgo de cumplimiento bajo si es de uno a diez anomalías mayores se considera un riesgo medio y si es una o más anomalías críticas o más de diez mayores se considera un riesgo alto en base a esta clasificación se hace una matriz y se define cuál es el riesgo asociado al riesgo intrínseco y posteriormente se revisa el nivel de riesgo asociado al al ah pero sí en este en este sentido se hace se hace la criticidad primero relacionando la criticidad con base del cumplimiento en base a eso se define un riesgo total bajo medio o alto y en base a ese riesgo se define la frecuencia de inspección que se debe realizar todo esto lo hace el verificador basado en la documentación que está revisando en las visitas de verificación previa y la documentación que los interesados este entregan al área pertinente bueno posteriormente a eso también el objeto y alcance de la visita se debe definir esto lo hace el verificador con base a toda la solicitud con base a la documentación que están realizando bien importante establecer si cuentan con cuántos sistemas críticos tiene y cuáles sistemas críticos tiene para establecerlos dentro del objeto y alcance y dentro de la agenda también si por ejemplo si la empresa hace el análisis de producto terminado hay que revisar también las instalaciones de laboratorio las validaciones de métodos analíticos etc si hace el acondicionamiento es importante revisar esa área de acondicionamiento y en base a eso el objeto de alcance tiene que estar bien definido en ese aspecto también se indica siempre dentro del objeto de alcance que si es necesario se puede realizar grabación de audio video fotos y capturas de pantalla esto con el objeto de sustentar las observaciones que se encuentran dentro de la visita no siempre es necesario la verdad es que dentro de mis 17 años de experiencia no he tenido ninguna necesidad de hacer en una videoverificación estas fotografías o videos porque nunca ha sido necesario pero si en visitas en sitio me ha tocado que si es necesario por cuestiones de la complejidad del tema con con los interesados de que se quieren ocultar información etcétera a veces puede ser necesario hacer una fotografía una grabación de la información necesaria entonces siempre es importante ponerla y considerarla dentro del objeto de alcance para que ellos tengan conocimiento y que se puede realizar en cierto momento se establece también el tiempo de duración normalmente nuestras visitas de videoverificación duran cinco días pero pueden durar menos dependiendo del objeto de alcance o más también dependiendo del tipo de productos la cantidad de las líneas de fabricación establecemos cuántos inspectores son requeridos para la visita en ocasiones cuando son demasiados productos podemos llevar hemos hecho visitas de videoverificación hasta con cuatro personas y en base a eso también establecemos la experiencia que debe tener el inspector sanitario después generamos el plan de inspección el plan de inspección establece cuál es el objeto cuál es el lugar a inspeccionar ahora sí es el lugar en sitio que vamos a ver cuáles son los inspectores y quiénes son los quiénes es el inspector líder normalmente siempre en la reunión de apertura durante la visita pues revisamos la documentación hacemos bueno siempre hacemos las formalidades de inicio entrega de orden de verificación nos tienen que firmar el recibido entregamos nuestras credenciales todo lo que marca la ley en cuanto a los requerimientos para nuestra visita de verificación que se hace en un sitio específico que está estableciendo ya les comento Karina que ellos solicitan la videoverificación y establecen en dónde se va a realizar y dónde tienen la tecnología necesaria para realizar esta visita de videoverificación bien en base a eso y la revisión de los documentos pues establecemos el inicio de la visita de verificación y normalmente nos dividimos el equipo para poder abarcar todo lo que necesitamos abarcar durante la visita de verificación PIX nos hace recomendaciones específicas sobre qué documentos y qué aspectos mínimos debemos revisar durante una videoverificación que son cosas que debemos considerar dentro de la agenda en cuanto los equipos y los equipos las validaciones y los documentos que tenemos que revisar como les había comentado es bien importante que seamos específicos en la agenda depende de mucho la empresa pero hay empresas que pueden tener todo ya en línea perfectamente en una nube inclusive tienen registros electrónicos pero puede haber empresas que tienen que escanear la documentación para poderla presentar durante la videoverificación nos ha pasado que inclusive entregando la agenda la documentación no está disponible o no está escaneada y tienen que escanearla durante la videoverificación y eso consume demasiado tiempo nos hace perder mucho tiempo y es difícil completar el objeto de alcance y los temas que se deben de revisar entonces sí es bien importante que en la agenda seamos muy específicos en cuanto a los temas que vamos a revisar los equipos que vamos a revisar su calificación la inclusive los instrumentos de calibración los registros de mantenimiento las revisiones anuales del producto que vamos a revisar en cuanto a su periodo su fecha el nombre del producto por supuesto entonces es bien importante que toda esa documentación se establezca dentro de la agenda bueno de manera general durante la inspección si es bien importante revisar su sus documentos hay muchas cosas que pueden pasar durante una videoverificación en mi experiencia puede pasar inclusive que te digan en el momento sabes que no puedes ingresar a las áreas de fabricación y bueno es muy claro por eso es bien importante que en el diario oficial de la federación o en un documento legal se establezcan cuáles son los requisitos para hacer una videoverificación el tema de la infraestructura pues es importantísima entonces es importante que si en algún punto si ya dentro de la videoverificación o la entrega de la orden de verificación se establece que no se puede acceder a ciertas áreas en ese momento se tiene que indicar que no se puede cumplir con el objeto de alcance y que se cancela la videoverificación es bien importante que eso se quede muy claro porque muchas veces la empresa se puede escudar para no presentar alguna área o bien no hubo una comunicación adecuada entre la empresa que está solicitando la visita y la empresa que va a recibir la visita la videoverificación y al momento de la videoverificación pues salen todas estas cuestiones pero es bien importante que ellos tengan claro que deben tener esa comunicación que deben de tener la infraestructura necesaria y que se debe dar a cumplimiento a la agenda en la agenda también se establecen las áreas que se deben de inspeccionar por eso es bien importante contar con los planos la clasificación de las áreas el expediente maestro de sitio de fabricación las validaciones etcétera porque en base a eso se establece cuáles son las áreas más críticas para revisar y se debe establecer que se debe de ver durante el recorrido bien importante que durante el recorrido también se vean las condiciones de forma dinámica es decir que el personal esté haciendo sus labores que tenga su indumentaria la indumentaria que debe cumplir con sus procedimientos y con los requerimientos de la normatividad en relación a que bueno no toda la normatividad es específica en cuanto a la indumentaria pero en nuestra regulación la regulación mexicana sí establece el requerimiento mínimo de indumentaria en un apéndice normativo que debe contar entonces también nosotros revisamos eso durante los recorridos las instalaciones las áreas las identificaciones de los equipos los problemas que pueden surgir durante la producción cómo hacerse en los controles sanitarios en las llenados asépticos cuáles son las intervenciones que se pueden realizar las condiciones de fabricación el monitoreo en línea hacemos preguntas sobre cómo están los controles en proceso y bueno eso es bien importante se debe de presentar la documentación que debe estar disponible en las áreas de fabricación todo eso se constata entonces es bastante complejo si durante la visita a veces hay muchas complicaciones vamos a hablar un poco más acerca de eso pero es bien importante que tengamos claro qué es lo que tenemos que ver durante la inspección porque muchas veces por cuestiones de inclusive de comunicación de comunicación de la red no se escucha lo que lo que estamos indicando o lo que queremos ver y bueno siempre hay nervios en las visitas de verificación a veces las personas tan tan nerviosas que no escuchan bien están muy centrados en su tema y están hablando sobre sobre lo que quieren mostrarle al inspector pero hay cosas específicas que uno necesita ver y es importante que haya esa comunicación con ellos para establecer cuáles son que va a haber preguntas durante la visita durante el recorrido que se ponga atención a eso entonces bueno de manera general eso es lo que hacemos durante las videoverificaciones sí no sé si haya preguntas quizá podríamos tener aquí un espacio Carla si nos ayudas a ver si alguien tiene alguna pregunta o en el chat porque todavía falta estimados perdón la interrupción si tenemos una consulta por el chat que dice esas informaciones documentación a revisar la analizan sin descargar esa es la consulta que coloca Jessica en el chat sí este bueno hay muchas maneras de entregar la documentación depende de la empresa pero en su mayoría la entregan empresa sí en antes de la visita sí antes de la visita normalmente se ve entre la empresa o bien por medio de un USB que a veces tiene contraseña para asegurar que nadie más esté revisando esta documentación que es sensible y pues la vemos en nuestras computadoras la vemos en en nuestro lugar de trabajo etcétera cuando es la visita de videoverificación normalmente la documentación la presentan en una pantalla y este un experto es el que la está presentando hay muchos estilos en de videoverificadores de inspectores en particular en una videoverificación siempre es importante que haya un experto que pueda revisar el documento bueno que pueda presentar el documento y que si hay dudas específicas sobre el documento presente el apartado donde está eso porque si nosotros lo vemos en línea o lo suben a una nube lo vemos a través de nuestra computadora a veces puede ser complicado a través de la computadora revisar cosas específicas o encontrar cosas específicas que nosotros queremos revisar si constan con eso como el tiempo es muy limitado es bien importante que seamos muy concretos en cuanto a los apartados que queremos ver normalmente no se puede ver una validación por ejemplo de sistemas computacionales puede ser muy amplio puede ser carpetas enteras para que eso lo tengan escaneado por ejemplo pues es complicado si hay empresas que lo tienen así pero es complicado entonces siempre tenemos que saber cuál es la parte crítica de la documentación que necesitamos revisar para constatar que se cumple con los requerimientos mínimos que vienen estipulados en la normatividad entonces casi siempre es necesario que un experto presente la documentación la presente en la pantalla y nos dé este se mueva a través del documento el documento que él genera y que él conoce para que nos presente esa evidencia listo también tenemos una mano levantada por parte de Carolina que os la señora Carolina cedemos el espacio hola buenos días yo he tenido ahí como varias dudas pero creo que ahorita la que tal vez me pueda responder es la solicitud de verificación de un laboratorio bueno usualmente en Costa Rica nosotros hacemos verificación de buenas prácticas de manufactura a nivel global entonces vamos un equipo de de auditores y hacemos la verificación global de la de laboratorio siguiendo una guía de verificación y usualmente hacemos también como énfasis en estos en estos documentos que de todos modos ustedes resaltan que son como lo más importante de ir a como a detectar pero en el caso de esta video video verificación hablaba que tiene que enfocarse tiene que ser para puntos específicos porque no alcanza el tiempo entonces no sé si es que el laboratorio quiere que le certifique la producción de un producto en particular y ustedes atienden eso o cómo funciona y si es que COFEPRIS certifica la producción de un producto porque verdad si lo trato de de comparar con el proceso que nosotros hacemos nosotros hacemos una certificación de la planta en general y le damos un certificado de buenas prácticas de manufactura si fuera el caso no así de productos pero no sé si es que tengo como alguna confusión por ahí y me la pueden resolver gracias mire referente a su pregunta este como les comenté hace un hace un rato eso que realizan ustedes solamente es como para dentro de su país igualmente nosotros si lo manejamos pero a nivel nacional todos nuestros estados ciudades se maneja lo que es certificación por por planta en esta planta se vienen indicados los giros pero solamente para visitas internacionales se manejan por producto entonces toda la documentación que envía previamente la empresa específicamente es por el producto o productos que quieren certificar revisiones anuales diagramas de proceso los planos las zonas áreas específicas donde se fabrican los productos no no se envían todos o hay unas empresas que envían todo pero ahí deben de indicarnos y va dentro de la revisión que se va a realizar durante este proceso de autorización oye este faltó el edificio a donde se indicas tú que se fabrica el producto todo esto ya se encaminando hacia el producto porque solamente certificados de buenas prácticas internacionales son por producto o en un momento dado también como les se mostró en las diapositivas es acondicionamiento primario pero igual sobre el producto no sé si ya se respondió hasta el ok sí claro esa era la duda porque yo decía como por puntos específicos pero ya ya entiendo es muy complicado fíjate que hemos tenido solicitudes en que la planta donde ellos también la documentación que luego ingresan luego no ellos mismos piden que sea todo y nosotros tenemos que aclararles nuestro trámite lo indica en el diario oficial en el trámite COFEPRICERO 29 que es por producto no podemos certificar toda la planta porque son plantas a veces tan grandes que llevan tienen hasta 30 edificios 40 edificios y nosotros no podemos tener el mismo control de lo que está ingresando a México el riesgo es muy alto no se puede revisar durante una visita tantos productos o asimismo tener esa vigilancia que podemos tener a nivel nacional a nivel nacional nosotros tenemos vigilancia hay algo que está salió una alerta hay algo que hay una queja podemos ir a realizar esa visita rápidamente por medio de vigilancia que puede ser a través de una denuncia o un seguimiento de una visita ahí sí ya nos vamos por esa parte pero no podemos tener esa reacción internacional solamente certificado de buenas prácticas no hay vigilancia no atendemos denuncias solamente certificado de buenas prácticas se otorga o no se otorga y en nacional pues si podríamos actuar de decir sabes que esto conllevó ya un seguimiento estamos viendo algo algo que pone en riesgo la salud de los mexicanos entonces podríamos irnos enfocando hacia esa parte espero que hayamos contestado tu pregunta muchísimas gracias perfecto bueno continuamos con el espacio para conocer si alguno más de los participantes tuviera alguna consulta pueden levantar la mano o bien colocar también la consulta por la herramienta del chat dejamos el espacio para conocer si tienen más preguntas bueno por el momento no tenemos más consultas nos ha estimado el colega de cofe free si gustan continuar pues miren ahorita vamos vamos a hablar sobre los beneficios que hemos obtenido a través de las video verificaciones que en este caso gran parte de los beneficios que hemos tenido es que hemos estado minimizando el rezago que se generó durante la pandemia ya que hace unos años antes de la pandemia nosotros realizábamos de 10 a 14 visitas mensualmente para la obtención de certificado de buenas prácticas y pues la pandemia pues duró más de dos años en las cuales no pudimos realizar este visitas en sitio entonces nos fue general seguían entrando los trámites pues como es el trámite que es para recertificación u adopciones de certificado de buenas prácticas pues se sigue trabajando en eso entonces teníamos un rezago muy significativo y por eso es que se vio esta opción de las video verificaciones entonces al ser las video verificaciones empezó a beneficiar para que se disminuyera esta cantidad de trámites que teníamos también los costos de operación pues no es lo mismo decir que se hace el trámite para comprar boletos de avión a India a China este viáticos que paga la empresa y pues una video verificación aquí en la ciudad de México que normalmente es donde se encuentran todas las las empresas transnacionales o tienen sus oficinas centrales aquí en la ciudad de México pues los costos son sumamente pues no se comparan no se comparan los costos que se gastan los tiempos de programación por ejemplo para una visita en sitio este India se ellos India China o sea lo que es Asia se van desde el día jueves y regresan hasta el domingo de la segunda semana y una video verificación pues empieza de lunes a viernes entonces los tiempos se reducen bastante tanto para poder ocupar en la operación a los verificadores para que realicen visitas en México o en comparación de las visitas que se realizan en sitio entonces eso nos ayudó mucho también pues para optimizar recursos humanos ¿no? y pues a las empresas los recursos financieros y y la gestión que se realiza para visitas en sitio en comparación de una video aplicación es muy diferente ya que actualmente nosotros para una visita en sitio necesitamos una autorización por parte del secretario de salud para que los verificadores deben de pues les dé autorización de poder realizar una visita en sitio entonces eso conlleva también más tiempo más papeleo este entonces las video verificaciones solamente se estoy actualizando y empezamos a realizar la gestión de un momento si se pagan viáticos si es que donde se va a realizar la video verificación no es en la Ciudad de México es en algún otro estado los verificadores se tienen que trasladar a veces ellos se tienen que trasladar desde el día un día domingo porque pues empiezan las video verificaciones desde si es Asia principalmente empiezan el domingo entonces para que sea en horario laboral de la empresa allá en ese país si hemos tenido unas complicaciones en que la empresa nos dice sabe que química porque también seamos francos ustedes también que están en la regulación hay empresas pues que luego tienen ciertas mañas ¿no? entonces dice pues yo sí quiero que trabaje que se nos pueden apoyar con trabajar en la tarde pero desde el día antes pero la visita termina este el día jueves ¿no? nosotros requerimos forzosamente cinco días hábiles es que ya no van a estarse este trabajando pues entonces podemos trabajar en tu horario normal debido a lo que tú estás informando entonces es empezar ahí un diálogo con la empresa que luego sí es complicado con ellos porque te piden unas cosas los apoyas y luego ya no quieren cumplir como que los horarios dicen que a ver que química no vamos a estar trabajando el miércoles dices bueno entonces ¿para qué me mandaste unas fechas en la que supuestamente ibas a estar en condiciones dinámicas si ahora me estás informando en que no vas a a fabricar o con que no vas a elaborar o con que te se generó un mantenimiento y normalmente esos mantenimientos como muchos saben son mantenimientos preventivos en los cuales ya están establecidos desde antes y o les dices muéstrame un documento firmado por tu director en donde pues veamos que realmente hubo se generó realmente una problemática en el sitio donde está fabricando porque puede pasar que la mejor la empresa en México nunca el oficio se lo mandó a la empresa en donde se va a realizar la videoverificación para indicarle qué día se va a realizar la visita entonces ya cuando ellos a la mera hora que les manda uno a la agenda porque nos ha pasado me ha pasado que mandaba la agenda de trabajo porque se envía aproximadamente una semana antes para que la empresa empiece a subir la información y sepa qué temas vamos a revisar ya cuando les mandas la agenda dicen ellos ay este viene esto indicado que les digo que no van a estar no vamos a estar fabricando su mantenimiento entonces dices pues lo que pienso es que a lo mejor nunca le avisaste a la empresa de que íbamos a ir que le habíamos autorizado esta fecha o sea vemos ese tipo de cosas que si a nosotros nos causa problemas porque nosotros previamente estamos apartando el personal y los mismos verificadores que realizan visitas nacionales son los que realizan visitas internacionales la mayoría claramente ellos tienen un proceso de calificación pero este tenemos el mismo personal entonces este hemos encontrado ese tipo de problemas no este otro de los temas que tenemos como les comentaba son los horarios el horario pues en Asia les digo empiezan ya sea desde las 5 de la tarde 8 de la noche este para realizarse la visita hasta que uno les autoriza la visita y les dice el horario va a ser establecido de lunes a viernes del 18 al 25 o del 18 al bueno completando los 5 días este de 9 a 18 horas es cuando ellos dicen ay no es que ese horario no y a nosotros si nos causa una complicación en nuestra logística en nuestra programación de visita entonces si hemos tenido tener que ser este un poquito más estrictos con las empresas de decirte bueno por esta vez este vamos a acceder a esta parte del horario o vamos a reprogramar tu visita pero te dejamos en oficio establecido que ya no vamos a poderte apoyar no porque luego tienen una tienen eh todo el soporte de regulatorio donde ellos tienen que estar previendo todas estas cosas porque pues están hablando pues están hablando con Gofobree están hablando con nosotros que estamos regulando toda esa parte y no y tenemos muchas programaciones tenemos que atender este como les digo no nada más los verificadores atienden el certificado de buenas prácticas atienden de vigilancia atienden farmacias atienden otros giros también importantes aquí en el país entonces si les hacemos mucho énfasis que por favor nos apoyen porque nos causa retrabajos este dentro de las problemáticas que también hemos obtenido pues que la información está incompleta de toda la información que se solicita que está indicada en los en el en el diario oficial en los documentos que se exponen al público y asimismo en los oficios que nosotros documentación que requiero esas son las instalaciones que requiero para tu video dedicación que deben estar en condiciones dinámicas todo eso aún así ellos mandan información completa pero por eso como les comentaba anteriormente tenemos que establecer tiempos de entrega de esta documentación para poder tener seguir gestionando esto o en su momento dado desechar y no tener tantos trámites abiertos nuestra legislación marca que podemos aceptar la documentación ya sea en idioma español y o en inglés sin embargo hay varias empresas en que someten la información en italiano en portugués esté en su idioma de origen y es lo que también les hacemos énfasis sabes que en el diario oficial te indica que no podemos aceptarlo manda traducirlo mándalo con un perito para que pueda ser aceptada a final de cuentas pues ellos están disminuyendo muchos costos económicos y también nosotros tenemos que tener la seguridad de que lo que estamos revisando lo que se está sentando en acta es de las revisiones que están haciendo tal cual de que el producto no va a generar algún riesgo para que ingrese al país entonces es súper importante para nosotros que estén teniendo tanto traductores competentes como la documentación que esté revisando pues sea la más precisa este en caso de que normalmente lo que son videoverificaciones en Latinoamérica estamos trabajando en horario laboral de México de 9 a 18 horas sin embargo luego tenemos la solicitud de que se manejen dos horas antes que a las 7 de la mañana que por Estados Unidos que a lo mejor Guatemala sin embargo si le pedimos a las empresas que nos apoyen en que sea en el horario laboral de los verificadores que es de 9 a 18 horas porque la verdad comprendemos que el esfuerzo que realizan ellos de empezar a desvelarse desde las 8 de la noche que son muy pocas la mayoría son a las 2 de la mañana 1 de la mañana 12 de la noche la verdad es que es muy complicado mantener en todos tus sentidos toda la revisión así deben de tener tan descansados entonces si les decimos apóyenos los hemos apoyado los apoyamos en otros horarios pero en lo que es Latinoamérica hemos estado trabajando de 9 a 18 horas también hay empresas que nos dicen sabes que pues allá en el otro país nada más pueden trabajar 5 horas por lo que te pedimos que sean 8 días hábiles para que revises decimos no nosotros no podemos en una videoverificación por 2 3 productos estar 8 días con personal atendiendo solamente son 5 días habla con ellos y podemos continuar con tu proceso de tu trámite para que obtengas tu certificado si es que cumple ¿verdad? como les comentaba hace rato pues las cambio de fechas a la última hora porque a lo mejor se les pasó no sabemos tampoco no nos dicen exactamente lo que les pasó pero eso nos ha causado bastante problemas de trabajos pero les estamos poniendo ya recordatorios a las empresas de que es una y ya porque había otras que conforme vas aprendiendo vas viendo el camino luego vienes a ver que no son dos veces son tres veces y la misma y dices oye no puede ser que siendo solicites una visita puedes estarme cambiando o sea nosotros también tenemos pues nuestras nuestros procesos nuestras logísticas todo el trabajo que conlleva todo esto como ya estuvieron viendo se genera un currere una agenda debes de checar que los verificadores se encuentren juntos en ese momento en que hacen la revisión para que puedan llegar a un acuerdo para que realicen su agenda para que revisen este hagan el análisis de riesgo la verdad es que atrás de en los que nosotros vamos asentando concretas limitaciones con la que van presentando las empresas y que vayan cumpliendo para seguir avanzando en la continuación de la generación de los oficios y bueno otra vez mi compañero verificador en azul les va les habla va a hablar sobre los problemas que hemos tenido durante la operación ya en la visita de bibericación en las oficinas bien bueno las principales problemáticas siempre son normalmente son de infraestructura no a pesar de que en el diario oficial de federación a pesar de que se les indica durante este la revisión de la documentación que deben contar con la cantidad número de salas estipuladas la red necesaria etcétera normalmente hay problemas no no en todas las empresas hay empresas que por ejemplo ya tienen experiencia de una dos tres cinco visitas de videoverificación y ya lo tienen todo perfectamente elaborado inclusive los traductores son pueden llegar a ser así de estos interpretes que te hacen la traducción en en directo es decir mientras ellos están hablando ellos mismos están haciendo simultáneamente la la traducción y a un nivel técnico muy bueno pero no todas las empresas lo tienen así este hay veces que las empresas no tienen la tecnología suficiente como para hacer la visita van en ocasiones nos ha tocado que van con la computadora o bien un celular con muy baja definición o en ciertas áreas de fabricación tienen alcance de la red y bueno pues hay que lidiar con eso se desconectan inclusive en el diario oficial de la federación se establece que cuando se desconecten por más de 30 minutos en una visita de videoverificación se debe cancelar la visita simplemente porque no cumplen con la infraestructura necesaria entonces es bien importante que todo eso le quede claro a las empresas que si van a solicitar una videoverificación es porque cuentan con la infraestructura necesaria si no mejor que soliciten porque bueno en el caso de México es una u otra si actualmente antes por la pandemia era un requisito pero ya una vez que fue indicada que la pandemia no es no es más no continúa pues se considera que pueden solicitar una o la otra no hay hay empresas que si siguen solicitando videoverificaciones pero la mayoría de las empresas y sobre todo las internacionales pues están solicitando visitas en sitio pero cuentan con cierta estructura cierta con cierta capacidad e inclusive pues los registros son electrónicos entonces entonces si es bien importante que eso quede bien definido para las empresas cuáles son esos requisitos de infraestructura no muchas veces el tema de los horarios pueden ser complicados eso debe estar bien claro en ese estipulado normalmente nosotros lo que hacemos es que solicitamos un horario pues laboral normal como el que tenemos de 9 a 6 sin embargo pues hay empresas que como les mencionó Karina tienen un horario muy estricto en cuanto a horario laboral inclusive son multados y no cumplen con ese horario entonces tenemos que adaptarnos en algunos casos y hasta hacer las visitas en la madrugada puede llegar a ser complejo en muchas cuestiones ¿no? sobre todo en el aspecto físico y mental que es bien importante que también esa parte se considere y se establezcan los requerimientos necesarios para poder hacer estas videoverificaciones los problemas de conectividad de alcance de la red muchas veces establecen que no pueden ingresar con una computadora o con una cámara a las áreas porque se tratan de áreas clasificadas entonces si hay que establecer muy claramente que deben de contar con la tecnología necesaria o las cámaras que deben de ser que puedan ser sanitizadas para que se puedan ingresar a las áreas inclusive si son clasificadas esa parte es bien importante los registros cuando se presentan registros de fabricación en otros en otros idiomas es bien importante contar con traductores confiables esa parte hay que establecerla muy claramente que sean traductores que aparte de que tengan conocimientos técnicos puedan ser muy objetivos en cuanto a su traducción si me tocó en alguna ocasión en una empresa en China que presentaron un registro el registro se supone que eran registros de evaluaciones de personal y cuando utilicé me pareció extraño como hacían la traducción no sentía yo que era fluida estaba nervioso y utilicé el Google Traductor con la cámara y resultaba que era una documentación que estaba relacionada con una validación algo completamente diferente y entonces pues si se les menciona en ese momento que ese documento no es el que se está solicitando y que la traducción no está siendo exacta por no decir otra cosa pero es bien importante que también ese tipo de cosas puedan ser esos tipos de herramientas puedan ser accesibles en la videoverificación para constatar que si las traducciones son exactas y son lo que te están mencionando sobre todo cuando son idiomas diferentes al inglés o al español cuando te presenten un documento que es en otro idioma siempre es necesario que esté el traductor o bien están estipulando que ese documento te lo traduzcan antes de hacer la visita para verificación si es que en la agenda ya está estipulado que ese documento se debe de revisar muy bien en ocasiones a pesar de que se entrega la la videoverificación la agenda el personal que es experto que es dueño del documento puede que no esté disponible siempre es necesario ser sobre todo en la junta de apertura a ser muy claros en este aspecto que si es necesario para ellos realizar una modificación a la agenda es el momento de realizarlo no es lo ideal porque realmente esa agenda se les entrega con mucha anticipación para que justamente se puedan organizar y establecer cuáles son los horarios que son necesarios para que la persona esté disponible pero siempre pasa que por cuestiones de comunicación pasan en algún momento la persona no está disponible o tiene alguna emergencia o tuvo un accidente o está de vacaciones pueden pasar muchas cosas en realidad pero es bien importante que en la junta de apertura se establezca si se debe de si se cuenta o si se requiere de alguna modificación en la agenda por las razones que sean y sobre todo por el tema de que durante la visita en sitio de las áreas de fabricación se encuentren en condiciones dinámicas es decir que ahí estén fabricando el producto objeto y alcance de la visita o bien uno similar pero es importante que siempre estén las áreas bien en esas condiciones en esas condiciones dinámicas y que el personal experto esté disponible entonces llega a pasar que eso no puede ser posible y desgraciadamente cuando pasan ese tipo de cosas se establece que se tiene una agenda que está estricta se pasa siempre en la agenda establecemos por ejemplo si va a durar cinco días que los primeros cuatro son para revisar la documentación concreta que estamos estipulando pero dejamos normalmente un día en el caso de nuestra de nuestra agencia regulatoria nosotros tenemos que entregar un acta de verificación un documento donde se observan las clasificaciones y se clasifican las desviaciones entonces siempre dejamos un tiempo por lo menos el último día para redactar o para juntar la información entre los los compañeros verificadores inspectores y establecer la clasificación de las desviaciones y finalmente entregárselas a los a los interesados a los que solicitan la visita entonces ahí en ese punto en ese último día también se deja un espacio para las las este los temas que se dejaron pendientes o que no te pudo presentar alguna documentación por cuestiones de que no estaba escaneado o que se tardaron en entregar la documentación y das oportunidad en ciertas ocasiones de que al final de la visita te la presente no siempre haciendo anotaciones de en el de cuáles fueron las circunstancias durante la visita por las cuales no se presentó en tiempo y forma entonces bien bien importante ese tema de establecer dentro de la agenda un espacio y que dentro del de la visita de verificación la documentación sea disponible en el horario indicado de la agenda otras problemáticas siempre ustedes saben bueno como inspectores saben que la el lenguaje no verbal o el físico el estar con alguien físicamente hay hay expresiones específicas que te pueden hacer ver si la persona te puede estar mintiendo si estar nerviosa si si te quiere ocultar algo etcétera entonces esa parte en en las video verificaciones puede llegar a ser complicada y esa comunicación que se corta porque cada quien está en su cámara normalmente lo que yo pido es que las cámaras estén prendidas y que se pueda ver a la persona que se está que se está expresando sobre todo para ver ese tipo de cosas a veces no es posible a veces sí pero es importante que esa parte se considere dentro de la visita verificación porque si es una digamos algo que no se puede llegar a observar del todo durante una vida verificación y es algo que puede llegar a ser importante para llegar a los objetos y alcances de la visita sobre todo para establecer la veracidad de la documentación etcétera puede llegar a ser importante y son cosas que deben ser consideradas pues creo que hasta aquí sería toda nuestra presentación abriríamos el espacio para las preguntas sí y no sé si quieran hacer comentarios preguntas muchísimas gracias a los colegas de copepris entonces dejamos abierto aquí el espacio pueden levantar la mano o bien colocar las consultas aquí por la herramienta del chat entonces dejamos el espacio para conocer si tienen consultas o preguntas vemos mano levantada de Carolina Quiroza adelante por favor y ahora que hablaban de lo de las traducciones confiables verdad el tema de los traductores porque entiendo que los traductores los aporta la empresa verás un recurso que aporta la empresa entonces no sé si hacen primero como alguna revisión de los atestados del traductor si tiene que estar como inscrito verdad no sé bien cómo funciona el tema como de los traductores para que ustedes digan ok o si más bien es algo que ya en la inspección se dan cuenta como en este caso que no estaba siendo fiel a lo que estaban diciendo en el laboratorio o sea que no era tal cual o cómo funciona si hacen ese tipo de revisión o simplemente usted tiene que aportar el traductor y podrían encontrarse eso si mira Carolina la verdad es que no hay siempre la empresa hay un propone al traductor si no hay como un requisito en ese aspecto se establece desde un principio que es necesaria la traducción y es claro que se necesita un traductor técnico que sea adecuado pero al final de cuentas no está estipulado realmente algo en cuanto porque no tenemos por ejemplo un grupo de traductores que sean de alguna manera confiables o establecidos por alguna empresa específica eso no no está estipulado pero a lo largo de la experiencia de las visitas en sitio hemos tenido contacto con varios traductores que han sido muy buenos que inclusive este ellos ya tienen conocimiento técnico saben muy bien cómo se llevan las visitas de verificación cómo se formulan las preguntas y nos ayudan muchísimo durante la visita entonces este tipo de auditores pues ciertamente a las empresas se les recomienda que puedan llegar a tener este tipo de trabajo pero no es algo que realmente podamos nosotros manejar en ese sentido es decisión de la empresa a quien contrata y las consecuencias de que las traducciones no sean las adecuadas pues van sobre la empresa por eso es bien importante la empresa a final de cuentas termina yéndose por los traductores que son confiables que si llevan a cabo la reducción de manera adecuada y que tienen el conocimiento técnico y los van contratando con mayor frecuencia en sus visitas de videoverificación en las visitas en sitio etc pero no hay un requisito como tal eso es algo que puede ser como un punto de mejora inclusive ok gracias perfecto continuamos con el espacio para resolver consultas que tengan siempre pueden utilizar la mano levantada vemos a Fernando Sandoval estimado Fernando adelante por favor gracias quería consultar tal vez nos pueda ampliar un poco cómo es el tratamiento que hacen de las observaciones o las no conformidades que pueden detectar durante la infección bueno me imagino que durante el momento de la infección se dan comentarios al respecto mire esto está no conforme la norma y todo eso pero si dan espacio para que dependiendo la no conformidad el laboratorio pueda hacer las correcciones que tienen pertinentes o si posiblemente eso ya se aborde a nivel del informe que ya se remite al laboratorio tal vez nos pueda comentar cómo es el proceso gracias si bueno siempre es bien importante que se indique la observación que se detecta en el momento que se detecta si porque porque hay que dar pie sobre todo a al diálogo no es bien importante que el diálogo sea es súper necesario en una en una visita de inspección cualquiera que sea videoverificación o en sitio siempre el diálogo es importante porque si porque puedes llegar a ser una malinterpretación por parte del videoverificador del verificador puede ser algo que haya sucedido en el momento puede pasar cualquier cosa en base a lo que haya sido pero la observación se tiene que indicar en el momento en que se detecta abrir el diálogo y si se define en un principio que es una observación si es una observación pues se establece ahí y se repite en el cierre que normalmente nosotros lo que hacemos es todos los días hacemos un cierre de auditoría o cierre de inspección y establecemos cuáles son las observaciones y las inquietudes que han sido establecidas durante la visita previo una discusión con los inspectores en privado nosotros nos juntamos en ausencia de los interesados platicamos acerca de las observaciones que encontramos las inquietudes y nos nos organizamos inclusive en los temas que serían más importantes o cambios en la agenda etcétera cualquier cosa lo revisamos ahí siempre al cierre en privado y después con todo el grupo que así que está siendo auditado verificado inspeccionado donde se establecen cuáles son las observaciones y cuáles son las inquietudes al final y en el cierre este se da oportunidad bueno se puede dar oportunidad en base a esas juntas de cierre que ellos puedan establecer las aclaraciones pertinentes lo que si no no este permitimos o no vemos son las correcciones una vez que ellos aceptan la observación que si es una observación y que nosotros tenemos claro que es una observación entonces que es la clasificamos en base a su criticidad en mayor perdón crítica mayor o menor o otra le llamamos otras observaciones otras deficiencias que es básicamente una clasificación menor pero así la establecemos nosotros en base a eso ellos si hacen las correcciones pertinentes ya no las podemos revisar nosotros lo que establecemos es que las definimos ellos pueden anexar documentación al plan al acta de verificación que nosotros generamos al reporte de inspección y se puede ir con esa documentación a la revisión y la definición última de si se les otorga o no certificado de buenas prácticas o bien lo pueden entregar dentro de los cinco días hábiles posteriores a la visita que es algo que está marcado en nuestra ley federal de procesos de procedimientos administrativos de manera general ellos tienen derecho a establecer esa o inconformidad o bien corrección a sus observaciones dentro de esos cinco días hábiles y someterlas y finalmente se toma una decisión sobre ese ese acta de verificación se les emite un oficio formal que dice cuáles son las observaciones y cuánto tiempo tienen para corregirles o bien si son desviaciones críticas se desecha el trámite y tienen que volver a solicitar no sé si eso contesta a tu pregunta este Fernando excelente gracias perfecto consultamos si alguien más tuviera alguna consulta adicional si no en ese sentido previo a pasar el espacio nuevamente a NEMER para la cursura ya del cierre de esta sesión también comentarles que la grabación de esta sesión tres y de las anteriores que se han realizado en el marco de la mesa regulatoria y los diferentes temas temáticos se encuentran también alojadas en la plataforma cooper azul que es el enlace que les estoy compartiendo ahorita por el chat ustedes pueden ingresar y ahí verán las diferentes grabaciones en el tema de la mesa regulatoria vemos mano levantada por parte de Carolina Carolina por favor adelante si es que me encontré otra dudita que tenía de antes que no sé si igual me la podrá responder pero es que ahí se me cortó un poco y no terminé de entender en la videoverificación le piden al laboratorio que haya como un lugar aquí donde se pueda hacer la la inspección verdad y entonces ahí es donde hablaban de que si no tienen un site con suficiente campo capacidad verdad en la parte de internet que incluso ahí es donde podría ser en un hotel es así o sea las verificaciones no se hacen como en cofepris como que ustedes se conecten como estuvieran ahora sino que el laboratorio que está interesado tiene que que poner como su lugar de como como un punto focal en México para que puedan ustedes ir a ese lugar y ahí conectarse es así es así es correcto lo que usted menciona eso se lo dejamos al interesado para que ellos tengan la infraestructura todo también pues para que ellos se hagan cargo de que cuentan con las instalaciones de que cuentan con infraestructura tecnológica porque si no también se puede dar a que este bueno cofepris no tiene esa capacidad de poderlo realizar ni el lugar ni nada entonces teníamos que dejárselo a la empresa para que ellos hasta hagan sus pruebas previamente y de todo nos ha pasado de hecho una vez como anécdota nos tocó que fuera una plaza comercial aquí hay plazas comerciales nuevas donde en la parte de arriba están los hoteles y en eso ya me van a hablar mis compañeros oye Karina nos están desalojando porque llevamos tres horas de visita en la madrugada pero se empezó a quemar la plaza ¿no? entonces vamos a tener ya está buscando la empresa está buscando otro sitio para que nos atiendan y sí las empresas la verdad se mueven rápido porque al final de cuentas es pues es su certificado es un registro sanitario es dinero y hay empresas pues que tienen la capacidad de reacción rápida entonces por eso esas partes se las dejamos a ellos para que se hagan cargo de la capacidad tecnológica y de la estructura ok sí me imagino que también tiene una representación también en México que es como quien atiende la inspección de parte de ellos ¿verdad? que no es lo mismo llegar y conectarse y entonces uno no tiene a nadie físicamente por si necesitar algo ok y el otro punto que yo tenía que es el pago de derechos eso ¿cómo funciona? como una cuota que se paga por hacer este por solicitar esa inspección o es más bien como en cuanto a viáticos no entendí eso bien cómo funciona en visitas internacionales solamente para solicitar el certificado de buenas prácticas sea en sitio o videoverificación es el mismo pago pero solamente por someterlo por la solicitud y después ahí ya viene la generación de viáticos si es visita en sitio si es en India China Alemania se hace se solicitan dos pagos por ubicación geográfica si es una videoverificación en otra ciudad diferente de la ciudad de México en la que se tengan que trasladar a dos tres horas se pide pago por ubicación geográfica y esa gestión se realiza previo a la realización de la videoverificación en esa parte contesté tu pregunta si si yo creo que ya eso es como todas las dudas que me fueron surgiendo entonces muchas gracias de nada bueno si no hay consultas entonces cederíamos espacio Neber para poder cerrar la presente sesión hola este pues básicamente agradecer aquí a la compañera ingeniera Karina y al químico por su tiempo y por compartir su experiencia así como a todas y todos ustedes por por este por poner atención y tener preguntas puntuales para que podamos extender la 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 colaboración mucho más allá de una presentación este digamos un poco de un lado para otro entonces esto ya lo hicimos digamos este multilateral que es el ejercicio que estamos haciendo tratando de juntar muchísimos países muchísimos intereses en uno solo que es elevar el nivel de la regulación sanitaria en la región este es un tema como lo dijimos al principio y como lo expusieron los 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 compañeros aquí de operación sanitaria es justo algo que nos está ayudando muchísimo a facilitar verificaciones a nivel internacional entonces por favor si tienen más preguntas si tienen más interés si tienen más dudas pónganse en contacto con nosotras con nosotros a través del proyecto mesoamérica y el chiste es que vayamos creciendo como región esperamos que esta información haya sido de utilidad y por lo menos de referencia para las posibilidades que hay en la región y en el futuro de nuestras agencias reguladoras nacionales y recordar que en COFEPRIS no lo hacemos por producto sino que lo hacemos digamos por acción entonces los dos ejes pasados fue la comisión de autorización sanitaria y esta vez es la comisión de operación sanitaria que nos está dando estos ejes y recordemos que la tecnología está ahí para que se use es una herramienta es una herramienta que tenemos que entender y que a la vez presenta un reto pero también en el sentido de cómo se usa la accesibilidad la interpretación y la conectividad entonces con esas bases por las cuales nos podemos proyectar digamos esa infraestructura pero sin más y esperando que estas conversaciones continúen para fortalecer la región agradecemos la participación de todas todos y le cedemos la palabra a Carla gracias estimado entonces bueno como lo mencionábamos las grabaciones de estas sesiones están en la plataforma coopera sur por supuesto que también agradecemos la participación de cada uno de ustedes y por supuesto para la cuarta sesión vamos a estar haciendo llegar la convocatoria correspondiente con la agenda y con el enlace también adecuado entonces agradecemos la participación de cada uno y nos vemos en la cuarta sesión que tengan un excelente día gracias 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 por ver el video.